En Saudi se sancionó la ordenanza que crea los corredores universitarios seguros. ¿Qué son los corredores universitarios? ¿Existía esto ya? Existía un acuerdo de... O sea, la universidad tenía sus propios corredores seguros. Existe el acuerdo de la universidad con la policía de Tucumán, que no siempre se cumple. Porque es un acuerdo, un convenio firmado que lo único que hace es garantizar la presencia policial en algunos lugares en determinados momentos. Porque lo que nos cuentan a nosotros los estudiantes universitarios y los docentes y las propias autoridades de la universidad, cuando ocurre un hecho grave, como un acoso o una situación de robo violento que haya sucedido, salen todos los medios, ponen policías en distintos puntos. Ahora, cuando baja la espuma de la noticia, se van. Pero porque además el delito va mutando hacia otro lado y los recursos de las fuerzas policiales hacen que ella deje de ser prioritario un puesto fijo en ese lugar. ¿Y ahora qué cambia? Lo que nosotros buscamos es, involucrando a través de esta ordenanza al municipio, primero la instalación de cámaras de seguridad, iluminación de la intervención a través de la obra pública para ver, determinar dónde están las paradas de los colectivos, si es necesario que el municipio modifique paradas de los colectivos. Entonces, mirá, un ejemplo, los chicos que van a ciencias naturales, que están en pleno abasto, ellos nos cuentan cómo a veces no quedan dentro de estos corredores que uno tiene tan fijo y tienen que caminar cuatro cuadras o cinco cuadras hasta la avenida, tres cuadras hasta la avenida Matelú, no tienen que salir a la LEM en horarios, muchas veces nocturnos, sin iluminación, donde no hay presencia policial de manera constante. Que pasa en el centro Previch. En el centro Previch, sin ir más lejos, que la semana pasada nos ha llegado la información de los mismos estudiantes con los que nos hemos reunido, que una estudiante caminando ya en la noche por el parque, sufrió un acoso y una persecución de un chico, un hombre que estaba ahí, que le iba diciendo cosas a ella con mucho temor, dio reporte a ellos de la situación que les había pasado, y los corredores están para tener presente todas las medidas que haya que intervenir de manera directa, porque fundamentalmente lo que crea es una mesa permanente de debate donde está el municipio, el gobierno, la provincia y la universidad, con todos sus estamentos, es decir, estudiantes, los trabajadores, los docentes, y que se sientan y dicen cuál es la problemática que ellos tienen. Te doy un ejemplo también claro. Ahora, nos comentaban que en todo lo que es el parque 9 de julio, vos tenés una cámara de seguridad en la puerta del parque 9 del centro Previch y la siguiente cámara de seguridad estaba en la rotonda de la terminal de ómnibus. Todo ese trayecto no quedaba nada registrado. Ahora es cierto que se han hecho obras de iluminación. ¿Qué nos planteaban ellos? Si el principal problema que tenemos es el moto arrebato que estamos sufriendo, si nosotros podemos tener un corredor donde de alguna manera puedan poner algún andarivel, canteros o alguna intervención que evite que las motos suban hacia la vereda por donde transitan los estudiantes, estás teniendo presente una modalidad del delito concreta y particular que sufren y la abordás desde la temática o desde la óptica o la experiencia de quienes sufren el delito, no de que está fuera. Pero bueno, esto forma parte de lo que estamos llevando adelante y pidiéndole también al intendente, que ya lo hemos hecho por nota y lo han hecho los estudiantes, que convoque a esta mesa para que empecemos a debatir cuáles son las medidas. Mira, en la entrada de la... O sea, ahora se sumaría... Se tiene que sumar el municipio. El municipio. Como un actor central. Exacto. Pero además como una manera legal y obligatoria, ¿no? Por un acuerdo entre dos autoridades que mañana viene otra autoridad y lo deja de lado. Está bien. Esa es básicamente la...